¿Qué consumibles utilizan las impresoras DTF y cuánto cuestan? ¿Cuánto cuesta imprimir una prenda? Un juego de tinta DTF por 100 dólares. Puede imprimir aproximadamente 100 metros cuadrados. El coste de la tinta de impresión por metro cuadrado es de sólo un dólar. La película de impresión DTF cuesta unos un dólares por metro cuadrado. El polvo es de sólo 10 dólares por kg. Se puede utilizar para unos 20 metros cuadrados. Cuesta unos 0,5 dólar por metro cuadrado. Así que todos los consumibles suman. Asterisco el coste de impresión por metro cuadrado es de unos 2,50 dólares asterisco. Un metro cuadrado puede imprimir unos 10 patrones de tamaño A3. Asterisco así que cada patrón tamaño A3 cuesta sólo 0,25 dólar asterisco. Es muy barato, ¿no?